¿Y qué pasa fanboys? Es un hijo de hoy en el Sopramando Sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! ¡Hermanos de Xbox! Quiero que reventéis el botón de like y compartáis este vídeo por todas vuestras redes sociales Facebook, Twitter o vía WhatsApp a vuestros amigos y familiares porque la Xbox 360 edición 2023 va a salir a finales de este año y os voy a enseñar el diseño que va a tener y las características que tendrá esta increíble videoconsola y es que para mí Xbox 360 siempre ha sido y será la mejor videoconsola del mundo Y atentos hermanos de Xbox, aquí os muestro las primeras imágenes de la Xbox 360 edición 2023 y la verdad es que nunca he visto una videoconsola tan bonita como esta Quiero que me dejéis en los comentarios a vosotros que os parece esta Xbox 360 una vez hayáis visto el vídeo porque de verdad es una auténtica preciosidad o sea, mirar realmente el diseño de esta nueva Xbox 360 edición 2023 la cual pues sinceramente cuando la he visto me he enamorado de ella o sea, ha sido un flechazo a primera vista y es que hermanos de Xbox, en serio, ahora os voy a decir las características que tendrá esta videoconsola la cual, vale, ya os adelanto que será una videoconsola que podremos jugar a los títulos de Xbox a través de la nube, vale, a través del X-Cloud y eso sinceramente es una auténtica pasada creo que es la mejor decisión que ha tomado el equipo de Xbox de sacar esta versión de Xbox 360 actualizada para el año 2023 para que todos los hermanos de Xbox podamos jugar a todos los nuevos títulos de la marca Xbox atentos hermanos de Xbox porque ahora os voy a mostrar las imágenes del mando de la nueva Xbox 360 edición 2023 mirar, o sea, realmente es el mejor mando que he visto en mi vida hermanos de Xbox es una auténtica pasada una auténtica maravilla señores o sea, realmente ya estoy deseando que llegue el día de lanzamiento de la Xbox 360 edición 2023 para tenerla en mis manos o sea, realmente es increíble de verdad, nunca he visto una videoconsola tan bonita como esta edición de la Xbox 360 edición 2023 y es que en solo que me he enterado de esta noticia pues realmente me ha venido muchísima nostalgia ¿vale? porque para mí como ya os he dicho al principio del vídeo la Xbox 360 es la mejor videoconsola la cual he tenido ¿vale? o sea, por catálogo de videojuegos por increíbles gráficos por prestaciones o sea, realmente una auténtica maravilla y el hecho de que ahora Xbox vaya a lanzar la Xbox 360 edición 2023 para que podamos disfrutar de la mejor videoconsola jamás creada por parte de Xbox y que podamos jugar a todos los títulos ¿vale? desde directamente nuestra Xbox 360 pues es un sueño hecho realidad para todos los que amamos la marca de Xbox pero sobre todo para todos los que crecimos con la Xbox 360 sinceramente desde aquí quiero dar muchísimas gracias al equipo de Xbox pero sobre todo al bueno de Phil Anaconda Spencer por siempre traernos lo mejor a todos los hermanos y usuarios de la marca de Xbox dejadme en los comentarios que os parece la Xbox 360 edición 2023 también si os la vais a comprar y si para vosotros es un sueño reventar el botón de like compartir el vídeo y ahora hermanos de Xbox tengo que comentaros que ya tengo apretado la opción para que os hagáis miembros del canal todos los hermanos de Xbox que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del Xbox Team TT desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón y como dicen los fanboys de Sony Jorain al TT venga todos juntos TT TT eres un hater hater TT TT eres un puto hater adiós que el avión no 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 Gracias por ver el video.